Bueno chicos, tercera parte creo que es, no sé, ya de tantos vídeos Yo me he pintado las uñas porque si no el vídeo iba a durar un montón y me iba a quedar ya Ahora me voy a aplicar una cosa en el pelo que son estas bolitas de aquí No las puedo enseñar porque si no se caen todas Pues sí, ya están aquí Voy a coger un mechón Y ahora, creo que con este, no, no va Vale, creo que así ya está Vale, empujamos Vale, me va a quedar fatal porque esto era de cuando era pequeña y bueno pues Eh, a ver, con, tengo un pelo tan bueno que no me quedan las cosas muy bien O sea, sabes que, lo tengo tan liso el pelo que se me resbalan las cosas Si lo tuviera rizado o eso pues no se me resbalaría Pero como no tengo rizo, nada, pues se me resbala Y lo tengo liso pues se me resbala Vamos a limarme las uñas Limarme, 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 dije, limarme Eh, limarme las uñas Eh, ahhh Ah, una cosa Eh, no sé si sabe A ver, seguir a mi amiga que se llama Ainara RB, ¿vale? Por TikTok A mí también, ¿vale? No sé si, su, también tiene escrito